Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tamaño de fuente en Bibo Y19. Vale, hay que entrar en los ajustes. Bajamos y entramos en pantalla y brillo. Tenemos que bajar un poquito y aquí tenemos tamaño de la fuente. Desde aquí podemos ajustarlo. Si salimos desde aquí... Podemos ver que el tamaño de fuente ahora es más grande. Pero si queremos volver a los ajustes que teníamos anteriormente. Por ejemplo, no los podemos recordar ahora. Pues en este caso podemos pulsar este botón de restaurar valores predeterminados. Y esto va a ponernos los ajustes que teníamos anteriormente. Y ya es todo. Muchos gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.